Bueno, está con nosotros Christopher Acosta, jefe de la unidad de investigación, y hoy, francamente, tenemos una revelación, una denuncia, y es sólo la primera parte que está vinculada a un proveedor de Jalihuarma, pero que además impacta directamente en los más vulnerables, que son los niños. Christopher, cuéntanos, ¿cuál es el contexto en el que hiciste este trabajo de investigación? Mónica, ¿cómo estás? Yo hoy día he venido, te diré, un poco enojado, frustrado, porque pocas veces una historia periodística, una investigación, nos ha indignado tanto al equipo de investigación de Latina, yo creo que al programa, y como medio periodístico, porque la historia que vamos a presentar en unos segundos revela cómo la corrupción en este país y en este gobierno está afectando directamente la alimentación de los niños más pobres del país. Ahí donde hay niños, en la zona altoandina, en la selva, en la costa, que no tienen que comer, su alimentación está directamente vinculada al caso que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo empieza esto? Mónica, nosotros, como equipo de investigación, recibimos de una fuente que no vamos a revelar su identidad, un equipo celular. Un equipo celular marca iPhone, con dos USBs conteniendo un conjunto de conversaciones de WhatsApp, que son las que tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos en pantalla, en total, hemos accedido a 63 chats de WhatsApp que revelan de manera explícita cómo esta empresa proveedora del Estado, que licita con Caliwarma, consorciada con otras empresas, a través de pagos a funcionarios del sector salud y del propio Caliwarma, obtiene una serie de beneficios para sí, sin importar cuán defectuoso sea su producto para la salud de los niños. Y estamos hablando de niños que ya padecieron intoxicaciones, pero que además son niños que están vinculados a este proveedor de más de 80 millones de soles, ¿no? Esta empresa, consorciada con sus socios en consorcios con Caliwarma, solo este año, en lo que va del año, ha obtenido contratos por 88 millones y medio de soles. Estamos hablando de un negocio millonario, que estoy seguro que después de lo que vamos a ver, Mónica, en el reportaje, va a tener que haber un pronunciamiento del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, probablemente del gobierno, porque meterse ya con la alimentación, con lo que los niños se llevan a la boca, no tiene perdón. Además, esta responsabilidad la conoce bien la presidenta Dina Boluarte. Ella ha sido ministra del Ministerio de Inclusión Social, y aquí estamos hablando de uno de sus programas. ¿Pero qué te parece si vamos a compartir esta investigación? Desde esta planta, en el distrito de Pacanga, a una hora y media de Chiclayo, se produce el alimento que consumen los niños más pobres del Perú. La empresa se llama Frigo Inca, y su producto estrella es este, Don Simón, una conserva de pollo, carne o cerdo, que distribuye el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliguarma. Frigo Inca es proveedor del Estado, y a través de reuniones como esta, presenta su producto al programa estatal, que debe aprobarlo antes de liberarlo, para su distribución nacional. Solo durante la primera mitad de este año, Frigo Inca ha ganado, escuche bien, 88 millones y medio de soles en contratos con Caliguarma, consorciada con otras empresas del rubro. Pero esta noche, la manera de operar de este millonario negocio quedará expuesta, gracias a un celular. La unidad de investigación de Latina Noticias, recibió de una fuente en reserva, una caja conteniendo un equipo celular, marca iPhone, y dos memorias USB. El teléfono está bloqueado, pero los USB contienen grabados en video, más de 60 comunicaciones vía WhatsApp, que provienen de él. Durante las últimas semanas, nuestro equipo periodístico se abocó a la revisión de más de 60 chats, solicitó información pública, y viajó a tres ciudades del país para corroborar su contenido. Nombres completos, cargos de trabajadores en el Estado, y transferencias bancarias a su favor, son parte de esta historia de corrupción, que afecta la alimentación de los niños, más pobres del país. La oficina de Frigo Inca, se ubica en Miraflores, Lima, pero esta historia empieza a contarse en Cabana, Puno. En esta región, a 45 minutos de la ciudad de Juliaca, se ubica este distrito. De apenas 5.000 habitantes, se trata de una de las comunidades más pobres del país. Este es el colegio principal de Cabana, se llama Gamaliel Churata, y hoy lunes, tienen formación general. Fue lunes también, cuando hace siete meses, la apacible vida de estos estudiantes y de la comunidad se vio quebrada. ¿Qué malestares presenta tu hija? Tenía vómitos. ¿Vómitos? El estómago, le dolía, le quemaba. La cabeza, sí. Y empezaba así a temblar. ¿Qué has comido? Los tres alimentos de ese libro. ¿Cuántos han sido más o menos quienes han presentado dolores? Eran hartos, porque cada rato se había de todos los alumnos. Más de 20 menores de esta escuela pública fueron trasladados hasta un hospital de Juliaca, producto de una intoxicación. Habían ingerido productos distribuidos por Cali Warma. A ver, ¿dónde está ya? Señora Yane, ábreme al almacén, ¿ya? Esto es el almacén. Dice almacén, programa Cali Warma. ¿Cuántos niños fueron intoxicados? A ver, son en total 23. De las cuales, como es menester nuestro, acudir en los primeros auxilios, y se ha atendido con el SAMU, con emergencia, con ambulancias. Julio Puma Mamani es el director de la escuela. Y después de meses de lo ocurrido en el colegio, nadie les ha dado una explicación. No podía decirle nada por ahora, porque yo confío en el Ministerio de Salud y encontrar la responsable, ¿no? ¿Quiénes han sido los responsables? Para que los niños entren en peligro de su vida misma. Edwin Corrales Mejía es el representante regional del sector salud en el que el director confía. Y parece, por fin, tener un diagnóstico de lo que pasó. Las intervenciones que hicimos nosotros fue verificar los alimentos. También el agua, el agua que se consume en la zona. Y dentro de los resultados que hemos tenido, aparentemente la causa de toda esta intoxicación ha sido el agua. El agua. El agua. El que hace el informe respecto al agua es el ingeniero Ronald Loza Machicao. Ajá, es el encargado. ¿Y lo puede llamar? Quizá él cómo ha hecho el análisis y todo esto. ¿Está? A ver, llama un momentito. ¿Señor Ronald Loza? Sí. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ana Briseña, de Latina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, claro. Ahí no va. ¿Cansado? Sí, me han hecho venir de mi oficina. El equipo celular que tiene en pantalla responde al número 9419210. Una consulta a operadoras telefónicas permite conocer que la línea le pertenece a Frigoinca SAC, la empresa proveedora de alimentos de Cali-Guarma, con planta en el norte, pero con oficina administrativa en Lima. Pero, ¿quién es la persona que aparece en la pantalla de inicio del teléfono? ¿No es bien? ¿No es bien? Yo no es bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí. Queríamos saber el tema de Frigoinca. ¿Por qué ustedes le hacen pagos a funcionarios de Cali-Guarma? Señor, usted está hablando mal. ¿Usted les hace pagos a los funcionarios de Cali-Guarma? Tenemos vouchers, tenemos transferencias. Queremos saber por qué razón se le hacen estos pagos. Esta mujer, que literalmente se niega a dar la cara, con solo preguntarle por la empresa en la que trabaja, lleva por nombre Noemí Maribel Alvarado Llanos, y será la protagonista de esta historia. Noemí es la usuaria del teléfono, que le fue cedido por la empresa en la que trabaja. La empleada se desempeña en el área de ventas, y es quien, en este video, se encarga de presentar el producto de Frigoinca a Cali-Guarma. Pero Noemí no actúa sola, sino bajo órdenes directas de su jefe, Michael Burga Farro, director comercial de la compañía. ¿Cuál es la relación de la señora Noemí Alvarado con la empresa, con Frigoinca? Ella es un agente de ventas de la empresa. ¿Y el cargo suyo cuál es? Yo soy el coordinador general de ventas. O sea, usted es jefe de Noemí. Sí, yo soy jefe de Noemí. Ambos personajes son claves para que el producto se mantenga en el mercado, pese a los graves hechos que revelaremos hoy. Y ya veremos cómo lo consiguen. La fuerza de ventas de Frigoinca le ha permitido a la empresa que Don Simón, su marca emblema, sea adquirida y distribuida por Cali-Guarma en casi todas las regiones del país. Pero volvamos a esta última, donde hemos dejado la historia inconclusa. Es probable que a Ronald Loza Machicao de la Dirección de Salud le vuelva a faltar el aire después de esto. Lunes 25 de marzo, Día de la Intoxicación en Cabana, conversación entre Noemí Alvarado, de Frigoinca, y Rona Loza, de la Dirección Regional de Salud. Ingeniero, hay un problema en Puno. Sí, sí sé. De intoxicación. ¿Qué pasó, ingeniero? Estoy viendo eso en Cabana. Sí, ¿qué pasó? Probablemente se muestree. En la noche hablamos. Es mi marca de pollo. ¿Qué pasó? En efecto, uno de los productos del desayuno escolar de ese día en el colegio fue Don Simón, la marca producida por Frigoinca. Lo comprobó este programa Viajando Hasta Allá para revisar la guía del almacén de lo que se cocinó. De ese día. Hay un cronograma. De ese día, ¿qué consumieron? Ahí está, señorita, pollo. El pollo lo consumieron. ¿Qué marca? Marca Don Simón. Esa es la marca, finalmente. Don Simón, ¿sigue distribuyéndose? ¿Directo? Está usted viendo. Ahora ha llegado carne. Lo que yo recuerdo fue cuando estábamos haciendo inglés han comido mis compañeras y ha pasado más ratito. Estaban cayendo cada uno. Al hospital estaban lleno. Empezó uno diciendo, no me duele el estómago. ¿Cómo fue? Sí, mi compañera se olía la dicha. Dijo que le dolía la cabeza. En la ventana se presencia todo afuera, ¿no? Se ve el patio, las otras secciones. Vemos que el auxiliar y las autoridades están yendo o corriendo hacia una niña que se había desmayado. Pero después hubo pánico y mis compañeros empezaban a llorar. Toda les dolía. Y se lo llevan uno por uno en camillas. Y me imagino que Don Simón debe estar acá, ¿no? Guardado, porque está... ¿No? Claro. Se ha llevado 15 latas de eso para su análisis. Pero lo que no sabe el director del colegio es que las muestras para el análisis iban a ser manipuladas. ¿Ya tomaron las muestras? ¿Por dónde están? Para hacer el cambio. Amigo, contesta. Di algo. ¿Cómo se hará? Ya estamos en Diresa Puno. Vamos a procesar el agua. ¿Qué es lo que se debe analizar de inmediato? El cambio. Mañana sería. De las latas. Mañana. No, hoy. Porque mañana me voy. Tal como lee y escucha, proveedora y funcionario acuerdan un cambiazo de latas para que el producto a analizarse no sea el que utilizó esa mañana el colegio. Mientras Michael y Noemi conversan, los padres de familia siguen velando por sus hijos en el hospital. ¿Tu hijo, qué te ha hecho? ¿Qué tiene? ¿Vómito, dolor de estómago? ¿Qué tiene? todo dolor de estómago y fiebre. La fiebre era muy fuerte que han convulsionado en la misma cosa. Queremos que se investigue, que sea responsable, que hagan igual, que hagan curar a nuestros hijos. La representante de ventas le informa a su jefe, Michael Burga Farro, la situación que se vive en el centro de salud. Le manda un enlace de la noticia de la intoxicación y luego un video de los pasillos del hospital. A este lo están metiendo a UCI, le indica, refiriéndose a un estudiante, a lo que Michael Burga replica, Azo, bravo está. Pero, ¿llegó a concretarse el cambiazo de latas del producto Don Simón? Yo siento que ese apoyo no es el 100% bueno para nuestros niños también. ¿Por qué? Porque ha habido intoxicación y parece que eso lo han arreglado. Entonces, han dicho las mamás, han dicho, es una red grande y no podemos contraer esa corrupción nosotros. Los padres de familia sospechan de corrupción en el asunto y esas sospechas quedarán corroboradas. Hemos enviado incluso las muestras de los alimentos. Aún hasta ahora no tenemos resultados de que ha podido provenir la intoxicación. Veamos entonces ¿qué pasó con las muestras? La señora quiere pagar. Ya hay. Sí, la proveedora. Sí, pero queremos hacer el cambio o te llevo a Puno. ¿Cuántas latas? Ya estamos en Puno. Cinco latas. ¿Cuántas latas ha muestrado? No tenían mucho. ¿Te llevo cinco latas? Cinco. ¿Para hacer el cambio? Dime. El cambio tiene que ser en Juliaca. Para lo que es de los alimentos, al siguiente día nosotros nos hemos apersonado. ¿Sí? A hacer ya lo que es el levantamiento del acta de inmovilización y el muestreo de los alimentos y la remisión de las muestras a laboratorios acreditados. En Juliaca que sea el cambio. Ven, entonces, te espero. Iré a las 7 p.m. Aquí arreglamos, pero hoy. Para el caso de la conserva de pollo de agua con sal se han remitido al laboratorio Mevalab. Las comunicaciones entre este funcionario y la representante de Frigo Inca permiten conocer que fue incluso la empresa a ser investigada la que escogió el laboratorio que debía analizar su producto cambiado. Mevalab reenvía Noemi para luego Rona Loza, el funcionario, enviarle su número de cuenta personal. Cuenta de ahorros BCP soles para lo otro le escribe. La unidad de investigación de Latina Noticias accedió a evidencia de todos los pagos que Noemi Alvarado del área de ventas de Frigo Inca tramitó a favor del funcionario que evitó que su producto sea analizado a quien tenía en una especie de planilla paralela. Yo tengo aquí un voucher de depósito a Rona Loza por mil soles que le envía a la señora Noemi. Esto es de este año, del mes de marzo, tres días después de la intoxicación de los niños en PUN. Tengo aquí otro voucher al señor Rona Loza también proveniente de los chats con Noemi de febrero de este año. Tengo otro voucher de tres días después de la intoxicación al señor Rona Loza también por mil soles proveniente de las comunicaciones de la señora Noemi. ¿Por qué hay pagos a este funcionario que fue el encargado de recibir las muestras que se iban a analizar en laboratorios? Como te digo, ninguno de estos pagos, ninguno de estos temas tienen que ver con la empresa Frigo Inca. Si tú tienes alguna información... ¿Está usted seguro eso? Este es Michael Burga Farro, director comercial de la empresa, quien sorprendido intenta negar la evidencia. Resulta extraño esta situación. En este caso no hay nada que decir. Estos pagos son de estos meses y de días posteriores a la intoxicación cuando se coordina el cambio de las muestras. Como te digo, todo este tema no tiene nada que ver con la empresa Frigo Inca. Pero ¿cómo que no? La señora no trabaja para usted. Claro, no trabaja para mí. Pero en las conversaciones se está hablando de un cambio de la muestra de Frigo Inca, de la conserva de pollo. Esta información ha podido ser manipulada y tergiversada. Terminado el trabajito, Rona Loza le envía fotos de la caja en que enviaba la muestra cambiada. Vamos bien hasta ahora, le dice. El informe preliminar lo avanzaré hoy. Cuatro días después hay un nuevo pago de Noemí al señor Rona Loza, 29 de marzo, 400 soles. Le dejo ahí el voucher. Unos días después un nuevo pago de su trabajadora Noemí a Rona Loza, 300 soles. Que son pagos que el propio funcionario le va solicitando, además de estos ya cerca de 4 mil soles en vouchers que le he brindado. ¿A usted le parece por lo menos honesto que una empresa o la trabajadora de una empresa le haga pagos al funcionario público a cargo de la investigación de la intoxicación? Tú tienes que ver cuál es tu fuente. Días después, Loza termina la chamba. Tiene una salida para atarantar a los padres de familia. Le envía a Noemí fotos del supuesto análisis que presentaría. Aún estando en el campo y con la indagación en desarrollo, le dice todo positivo, voy a responsabilizar al agua. La intoxicación, bueno, si el director me autoriza, la intoxicación ha sido causada por la calidad del agua que consume la institución. ¿Noemí? ¿Noemí? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí. Queríamos saber el tema de Frigo Inca. ¿Por qué ustedes le hacen pagos a funcionarios de Cali Warma? Señor, usted está hablando mal. ¿Qué les hace pagos a los funcionarios de Cali Warma? Tenemos vouchers, tenemos transferencias. Quisiera saber por qué razón se le hacen estos pagos. Pagos, por ejemplo, al señor de Puno, al funcionario Ronald. ¿No puede decir qué está pasando con Frigo Inca en Cali Warma, señora Noemí? Sí, no sabe nada. ¿Hemos accedido a las conversaciones de chat? Nos gustaría conversar con usted, señora Noemí. ¿Por qué se tapa, señora? Quisiéramos conversar con usted. A Noemí Alvarado, la trabajadora de Frigo Inca, se le cae la cara de vergüenza o, mejor dicho, no quiere darla. Rona Loza, contactado por nuestro equipo terminada la investigación, confirmó los pagos que le hizo Frigo Inca, pero los llamó consultorías. ¿Usted consume los productos de su empresa? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Le parecen agradables? Sí, claro, a mí me gustan. Totalmente, no se puede cocinar, en realidad, emana un cierto olor. Yo quisiera, de repente, me hubiera gustado, de repente, mostrarle y abrir una lata, a ver cómo se encuentra. Mira, señores de Cali Warma, voy a hacer la comparación de estos dos tipos de productos que nos está llegando. Vamos a hacer la comparación de este producto que nos está llegando ahora. Miren, miren qué es esto. Se ven a cubitos, pero nada a comparación de esto. Es totalmente diferente. Mira, no huele a pollo, o sea, no sé, es totalmente diferente de esto. No solo en Puno, sino también en Lima y en el norte del país, padres de familia le han reportado a Cali Warma múltiples quejas por Don Simón, uno de los productos que reparte. El día de hoy, al recibir el programa de Cali Warma, nos dimos la sorpresa, pues que había un excremento de rata, realmente, un excremento de rata. Pero ya sabemos cómo arregla sus problemas esta empresa. Conversación entre Michael Burga y su trabajadora. Está muerto el gusano. Pero estaría recocinado. No, el gusano está cocinado, está zancochado, eso dice el cliente. No nos pueden poner memo, Noemí, por gusano ni... Dije, esa nos jodas. Sí, ya lo están hablando con el especialista alimentario. Cualquier gusana, pero gusano no. Sí, tranquilo. Para, luego, Noemí Alvarado, la usuaria del celular de la corrupción, comunicar la solución a su jefe. Tres mil soles quiere, esta es su cuenta. Un poco olean esos trozos de pollo. De ahí sentí un poco de dolor de cabeza después de mi náusea y de ahí ya se me atapa la respiración un poco. Pero mientras los niños pobres enferman, esta empresa gana millones. A nivel nacional, una de cada tres conservas de pollo distribuidas por Cali Warma es Don Simón, de Frigo Inca. Para cuando usted ve este informe, este equipo telefónico ha sido entregado por Latina Noticias a la Fiscalía, quien ya investiga el caso. Burlarse de los más pobres, que la corrupción le dé un mordisco al plato de los niños. ¿Quién responde por el atropello y el abuso? Nosotros no creemos en la justicia, ya no creemos. O sea, parece que es grande esta red y entonces ese puede más. Algo huele mal en Cali Warma. Y usted sabrá que la próxima semana, en la segunda parte de esta investigación periodística. la军ada de wrapped y la gente que hay upside que escucha sus a todos en lachter de原因 hay un lo qué con el wprowad ¿Más